Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero зай ver felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. Feliz Navidad, 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 feliz Nav Feliz Navidad